Mi nombre es Ita Yosara Pérez Prada, es decir que siempre le pedí a Dios una oportunidad como esta de salir de mi país, pero resultó que en el mes de octubre del 2019 tuve un accidente dentro de la banda de la compañía, donde ya veníamos de laburar, al no estar yo al tanto de que me acoge en este país o no siendo indocumentada, después de mi accidente mi jefe no se pronunció ante mí a decirme que necesitaba o si tenía una dolencia o algún dolor, no tuve una conusión en mi parte izquierda de la cabeza en el momento pues he averiguado en el hospital de Elmus, el cual donde me dieron mi atención que estaba casi por 8 mil dólares, no quieren responder, entonces pasé una situación bastante difícil casi cinco meses recuperándome porque eran bastantes los dolores de cabeza, yo me sentía muy desamparada y he pasado bastantes necesidades aquí, pero siempre luchando, siempre pensando que aquí hay oportunidades y siempre acogiéndome de Dios e incluso porque yo digo si estoy sola aquí, tengo solamente a mi hijo, pues debo salir adelante y siempre a mi hijo, pues debo salir adelante